El doctor de turno dijo, fulano tantos es VIH positivo. Y era como si me hubieran lanzado un balde con cubitos de hielo. Un simple examen cambió sus vidas. He estado a punto de perder a mi hija, incluso llegué a la etapa SIDA. Y de enfrentar a una sociedad que aún no está preparada. A una paciente que es con VIH positivo, que es mamá, no la tiene. Con esto que estoy pasando es una prueba y no debería enojarme con Dios. Pero al final asumes ese papel de que no puedes esconderte para siempre. Una nueva forma de encarar la vida. Todos los enfermos con VIH SIDA tenemos una meta. Que es llegar a lo que se llama el rango indetectable. Valor y miedo, lucha y esperanza. Todo esto en Derechos Reservados. Vivir con VIH. Valor y miedo. Tienes un poco de periódico. Vida y esperanza. 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 Amén. Fue un segundo, un maldito segundo el que hizo la diferencia. Nora lo supo, aunque de algún modo algo en su interior se lo venía diciendo desde hace tiempo. Pero ya se sabe, no pasa hasta que pasa. Y a partir de entonces comprendió que debía encarar sola su destino. En realidad, si lo miramos bien, tan sola no está. La acompaña un virus sobre el que conocemos poco o casi nada. Bueno, mi compañera Nora es una compañera que es de Santa Cruz. Originalmente ella nació en Santa Cruz, pero por el tema de su identidad de género salió de su casa y se fue a vivir a Cochabamba. Ella ejercía el trabajo sexual y lastimosamente se transmitió del VIH hace unos ocho años atrás. Tú sabes que el VIH es una enfermedad muy letal. En estos últimos decayó, ya no le hizo efecto la medicación que ella tomaba. Y en el momento ella ya está en estado de coma en la ciudad de Oruro. Sabemos, por ejemplo, que el VIH es el virus que debilita el sistema autoinmune. El SIDA es la etapa final de la infección. El resto sigue siendo una incógnita que la ciencia hoy trata de develar. Expertos del programa IVACAT, un emprendimiento científico catalán, estiman que en el año 2020 se curará el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que en el 2030 se acabará con el crecimiento de la epidemia que hoy afecta a 72 millones de personas en todo el mundo. Será por medio del suministro de una vacuna terapéutica que aviva la respuesta a este virus. Para ello, la vacuna debe aplicarse en cuanto se detecta la infección, es decir, antes de que el sistema inmunitario se debilite. Ello impedirá, definitivamente, el contagio. La vacuna terapéutica es la que se administra a las personas ya infectadas y la finalidad de la misma es potenciar al sistema inmunitario de esos individuos que tienen el virus, reeducar a ese sistema inmunitario para que sea capaz de controlar al virus. No lo ha sido en un inicio, porque la infección ha progresado y realizaron tratamiento, pero siempre tendrán que tomar tratamiento de por vida, lo cual no es una mala opción, pero tiene toxicidad y tiene un coste. Por tanto, es mucho mejor pensar que una opción de una vacuna podría permitir controlar al virus sin necesidad de tratamiento o bien conseguir que esa vacuna eliminara los escondites del virus y llegase a curar la infección. Para el año 2030, esto esté muy encaminado. Hayamos avanzado mucho y podamos conocer ya si estos mecanismos que he estado explicando de combinación de una vacuna terapéutica con fármacos que despiertan al virus tienen un impacto real sobre estos escondites, estos reservorios y podemos estar especulando y esperanzados de cara a que eliminemos la infección residual y curemos la infección. Un estudio llevado a cabo desde la Universidad de Carolina del Norte, también con una empresa privada, y según se ha expuesto en el último congreso de retrovirales y enfermedades oportunistas, donde estos investigadores de Seattle han visto como un compuesto, un compuesto que es capaz de extraer, de hacer que el virus deje de estar en latencia, es decir, obliga al virus a salir de sus reservorios donde se mantiene agazapado y, por lo tanto, lo hace más visible a la respuesta inmune, sobre todo a la activación de los linfocitos que se denominan linfocitos CD4, linfocitos que son los generales implicados en la activación de toda la respuesta inmune específica. De conseguirse y de verificarse estos primeros resultados, estaríamos hablando de un hito en la lucha contra esta todavía plaga de la humanidad porque ya no estamos hablando de mantener al paciente en un estado crónico con el virus latente, sino que estamos hablando realmente de eliminarlo. Esta información es de interés público. Se trata de información imprescindible, necesaria para todos. Los protocolos de salud pública exigen que sea difundida al tratarse de una epidemia. Pero al mismo tiempo, defiende el principio de confidencialidad del paciente. En el año 2014, el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, traspasó la línea. Esta es la tercera demanda que plantea CUSI contra el ministro Juan Carlos Calvimontes porque la autoridad develó la enfermedad que padece el magistrado y agravó su accionar dando cuenta que lo hacía para prevenir la salud de otros, violando las normas existentes en el país. Esta vez se llega hasta la fiscalía. En tanto tenga vida, yo pelearé. Como ya decía, ya prácticamente a mí se me ha matado en vida y por lo tanto, bueno, pues, ni siquiera todo el oro del mundo es insuficiente para reparar algún perjuicio. El proceso pide que otros responsables de haber entregado la historia clínica también sean procesados. CUSI asegura que no confía en la justicia. La primera denuncia por difamación ante un juzgado hasta la fecha ni siquiera ha notificado a Calvimontes del proceso. Retractarme de mis declaraciones y pedir disculpas al señor CUSI y a su familia. Esta disculpa la realizó en horas de la tarde de lunes Juan Carlos Calvimontes, ministro de Salud, por dar a conocer públicamente la enfermedad que padece el magistrado Gualberto CUSI, cumpliendo así una disposición judicial. Sin embargo, el magistrado la rechaza y da cuenta que el proceso continuará. No, no, no se aceptan las disculpas. Para nosotros no solamente que estas disculpas son insuficientes, sino son total y absolutamente ilegales por las características y la manera como lo ha planteado el señor Juan Carlos Calvimontes. La ley 3729 del 8 de agosto de 2007 señala que las personas con VIH SIDA tienen derecho a la reserva. El entonces magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional denunció este hecho. Hoy enfrenta un juicio de responsabilidades por declarar inconstitucional la ley del notariado de 2014. Convive con el ir y venir de un proceso judicial y su enfermedad. Algo más que un detalle. Algo que sabe todo el país. Y que él preferiría mantener en reserva. Un derecho que otros pacientes con VIH exigen como un principio elemental en un país con demasiados claroscuros. La ignorancia es miedo. Y el miedo es recelo, discriminación. Y pues ella no tenía padres, entonces estaba en una casa de adopción. Pero nadie la quería adoptar porque tenía VIH. A diario los derechos humanos de personas seropositivas son vulnerados en Bolivia. Sin embargo, es que hay muchas personas que tienen, que quieren guardar su confidencialidad. Además, la confidencialidad es un derecho. Ya se trate del ámbito laboral o sanitario, el patrón es el mismo. Exclusión. Una prueba simple marca la diferencia. El resultado cambia la vida de las personas que se someten a ella. Nada vuelve a ser igual. Nora lo supo en un momento clave. Ella ejercía el trabajo sexual y lastimosamente se transmitió del VIH hace unos ocho años atrás. Otras personas se adscriben al derecho de mantenerlo en reserva. Un derecho que no siempre es respetado. Prácticamente a mí se me ha matado en vida y por lo tanto, bueno, pues, ni siquiera todo el oro del mundo es insuficiente para reparar algún perjuicio. ¿Usted ocultaba su enfermedad? Exacto. Está bien, explíquemelo como si yo tuviera dos años. ¿Por qué hay un elemento en esta historia que no consigue entrarme en la mollera? ¿No tenía usted la obligación de decirle a su patrono que tenía esa terrible enfermedad infecciosa y mortal? Eso es lo de menos. Desde el día en que me contrató hasta que me despidió, servía a mis clientes constante, eficaz y concientudamente, y si no me hubieran despedido, lo seguiría haciendo. No han querido despedirle por tener sida. O sea que a pesar de su eficacia le hacen parecer incompetente. De ahí el misterioso archivo perdido. ¿Eso es lo que quiere decirme? Exacto, he sido saboteado. No me lo trago, letrado. Entonces me decepciona. No veo causa alguna. Existe una causa. Si no la acepta por razones personales... Gracias, eso es, no la acepto. Gracias por su tiempo, letrado. Cuando alguien cambia su actitud de repente, apartándose un poco, con la parsimonia del ignorante, en fin, tenemos un problema que por lo general se resuelve con etiquetas. La ecuación es perfecta, a menos cultura, más etiquetas. Ha sido un proceso bastante fuerte y bastante largo, pero al final asumes ese papel de que no puedes esconderte para siempre. Y la sociedad no permite que tú olvides, o por lo menos yo, que yo olvide esas culpas, esas malas decisiones. Te lo recuerda. Yo tengo muchos compañeros que son homosexuales y sufren doble discriminación, ¿no? Los rechazan por su orientación sexual y aparte por el diagnóstico. O sea, realmente es muy complicado este tema. Todavía la sociedad no está preparada para aceptarla. Estamos en eso. ¿Por qué? Por la falta de información en la familia, en el ente familiar, en la pareja. Entonces, dice, bueno, si yo doy mi diagnóstico, aquí ya no, ya no estoy en esta casa. Pierde el hogar, pierde la pareja. ¿Qué pasa si en el lugar de trabajo da su diagnóstico? Entonces, afuera. Hay una ley que lo ampara, pero tampoco conocen muchos la ley. Los primeros días que yo iba a mis controles, antes de siquiera iniciar tratamiento, había una enfermera que nos comentaba de una niña, que ya había nacido con VIH. Y pues ella no tenía padres, entonces estaba en una casa de adopción. Pero nadie la quería adoptar porque tenía VIH. La sociedad, ¿cómo ha ido aprendiendo? O sea, que esto es malo y te encasilla, ¿no? Esto es malo y pues es malo. También hay que trabajar en lo que es la sensibilidad de la misma sociedad porque son pacientes estigmatizados, son pacientes discriminados en muchas situaciones. Entonces, es un tema muy complejo. O sea, por el simple hecho de tener VIH, de tener mi signo positivo aquí arriba, pues no significa que tú estés a dos metros de distancia, ¿no? Sino que te falta aprender. Entonces, en esta temporada, última temporada de mi vida, sí he sentido como un rechazo y una rabia respecto al... después de más de 12 años recién, recién, he logrado llorar por el diagnóstico. Yo me sentí impotente, así mentalmente me sentí muy mal. Sin embargo, es que hay muchas personas que tienen, que quieren guardar su confidencialidad. Además, la confidencialidad es un derecho. Que muchos de mis compañeros explican eso en los centros de salud, por ejemplo. Ahí no te dan derecho. Hay doctores que sí se informan y que son muy buena gente, pero a la par hay mucho personal de salud que no está informado y te tratan igual. O sea, siendo ellos los que más deberían estar informados, no tienen ninguna información. La discriminación personalmente la he sufrido en el sistema de salud. Más que todo se ve esta discriminación. Entonces, hay en esos casos en donde más tendrían que yo creo especializar los doctores, hablar y capacitarlos en el tema para que no hagan ese tipo de cosas. Toda la información la que tienen es errónea, te discriminan, no quieren, como dice mi compañera, atenderte en un centro, en muchas cosas, porque tienen este estigma que ellos no sostienen y no tienen una información adecuada. Veo que en mi file, o sea, estaba así en grande, pero así con letras, en grande decía, B-I-H-E-C-I-D-A, en la tapa y en la contratapa. Ellos mismos comentaron, yo escuché, yo estaba en prepartos y afuera en el pasillo decían, no, la paciente tiene B-I-H y le vamos a hacer al final de todos. Y luego se va a quedar la sala en cuarentena. ¿Hay quien no informa? Es decir, ¿hay quien prefiere vivir en silencio? No, yo no digo, aunque la ley lo dice, pero no lo digo porque sé que no me van a atender. Me está diciendo usted que si usted advierte de que es ser opositivo en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas, no lo atienden. Ni me han atendido. Y pasa así con varios. Voy a un dentista y no le digo que vivo con el B-I-H porque no me va a querer atender. El punto está que si usted no informa, primero, no está cumpliendo la ley, y en segundo lugar, ¿no le parece usted irresponsable? El B-I-H muere saliendo de tu organismo con una simple limpieza que tienen que hacer. Un dentista entra su instrumento a la mufla y el virus muere. Ahora, si de un dentista nos hacemos tanto alboroto, imagínese de aquellas mujeres que están en etapa de gestación y les niegan el parto porque viven con el B-I-H. Entonces ellas, igual de una vez a una, prefieren no decir. Y les dije, ¿por qué no me están haciendo? Y ahí salió a la luz de que era por mi diagnóstico de B-I-H, que no me estaban haciendo todavía la cesárea. Es un día cualquiera. Hemos acompañado a un par de personas seropositivas a un centro sanitario en La Paz. Tenemos esperanza de que no todo esté perdido. Un rato después comprendemos que nos hemos equivocado. Hola, doctora, muy buenas tardes. Queríamos consultarle. La señora de información nos dijo que tal vez teníamos que primero consultarle a usted. Mire, queremos hacer una consulta con usted de extensión, pero somos B-I-H positivos. No sé si podría haber alguna dificultad, pero yo podría sacarme ficha. Lo que pasa es que no tenemos instrumental. Nos han robado y esto es lo único que tengo y no tengo para hacer extracción. Entonces no hay instrumental solo para extracción es nada. No lo van a poder sacar entonces acá. Aquí no. Ya, por eso hemos tenido consulta. Sí, ya. Muchas. De hecho, nosotros no tenemos ningún problema. Sí lo podemos hacer, pero no tenemos el instrumental porque nos han robado y vamos a estar así. No hay ningún mes. Entonces tiene de referencia el CRA en el libro, que si no me equivoco tienen en la tarde y en la mañana, o si no al hospital de clínicas, ellos tienen todo. Pues solamente los únicos hospitales nos atienden o hay otros hospitales que nos pueden atender porque le está doliando también. Le pueden, pero donde le estoy mandando es donde hay. La asistencia pública. Ay, ya. Usted puede ir ahorita a la asistencia pública y ahí le pueden ir. Ay, ya. Muchas gracias, doctora. Porque es que lo que pasa es que no. ¿No hay insumos o...? No, nosotros ya. Ay, qué mojada. Mucho. Y por eso estamos haciendo. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, doctora, entonces no vamos a sacar pichas entonces. Sí. Muchas gracias. Me crecen bien. Ya, por eso. Hemos visto que el sistema de salud, en algunos casos, también discrimina a las personas con VIH. Pero les invito a conocer la situación exacta, contundente, absolutamente complicada, por la que se atraviesa, justamente en el Hospital de Clínicas de la Paz, en la unidad de infectología. Aquí, la situación dista mucho de ser la ideal. El Hospital de Clínicas, con la unidad de infectología, han sido los primeros en atender a los pacientes VIH. Aquí no se niega la atención. Lamentablemente, contamos con una infraestructura muy antigua y muy pequeña. La capacidad de infectología es apenas de 12 camas. Entonces, es muy difícil poder atender a todos los pacientes que requieren esta unidad. Este hospital ha sido construido en 1913 y se ha concluido en 1920. Desde entonces, se ha venido haciendo parches. Ya ha cumplido con su tiempo de vida útil. Y continuamos haciendo parches. Infraestructura, pero también presupuesto. El sistema de salud es el que es. Es lo que hay, pero podría ser mejor. El problema es que el paso del tiempo resulta inexorable. Y el VIH tiene suficiente paciencia para ir tomando células una por una, al abordaje, como un pirata. El Cedevir de la Paz es un oasis en el desierto. Su trabajo es tan encomiable como merecedor de una mejor suerte. Brinda atención tanto a pacientes que viven con el VIH-SIDA, a pacientes de población en general, a trabajadoras sexuales. Si es profesional, se dan modos con lo que pueden. Nos afecta, en sí, por estas fallas, es la vigilancia epidemiológica. Es una cuestión de compromiso, pero también de responsabilidad y empatía humana. El trabajo en sí del psicólogo en el programa VIH se enfoca a dar una contención emocional. Discriminar es un verbo de fácil conjugación cuando se trata de definir la respuesta de la sociedad a las personas que viven con VIH. Y la sociedad no permite que tú olvides, o por lo menos yo, que yo olvide esas culpas, esas malas decisiones. Te lo recuerda. Las pruebas están sobre la mesa. Porque es que lo que pasa es que no. ¿No somos o...? No, no somos. No, no somos. No, no somos. No somos. No somos. No somos. Pero ellos tienen la sensación de que poco o nada se puede hacer si no cambia la mentalidad. Bueno, con el tema del VIH a mí me lo diagnosticaron cuando tenía 17 años, estaba embarazada, tenía seis meses de gestación. Pues yo ya tengo el diagnóstico de VIH, unos dos años y medio. En realidad, el diagnóstico yo lo he recibido hace más de 12 años. Me he transmitido por vía sexual. Una licenciada de psicología la que me da la noticia. O sea, ¿una licenciada de psicología tenía acceso a sus diagnósticos? Allá es así. Allá es como se mueve el sistema, la verdad. Allá es la que me amiza a mí primeramente. ¿Allá dónde, perdón? En Cedevir. Ah, pero en Cedevir. Viene una psicóloga y le dice... Sí, tú tienes VIH. Mi pareja, por la etapa de depresión que él entró, se fue dejando llevar. Yo soy viuda, ya hace un año. Él falleció por tuberculosis. Él tomó la decisión de no consumir los medicamentos. No siguió el tratamiento, hizo abandono del tratamiento, por más que se le insistió, insistió. Entonces, aparte también se dedicó al alcoholismo. Fue donde se encerró y fue lo que... Eso que se lo llevó, digamos, ¿no? Cuando yo me entero del diagnóstico, ese día, vuelvo a ese momento, corro a la camilla y le digo... ¿Cómo es que tienes VIH? Dime eso. Y él dice... No sé, no sé. Y no quiso colaborar más. Sí, falleció. Pero he estado con él hasta el último día. Este es el Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH-Sida, en La Paz. Su infraestructura es como la ven, precaria. Contrasta, sin embargo, con la firme voluntad de sus profesionales. Todos los departamentos tienen un Cedevir. En La Paz tenemos dos, el Alto y el Cedevir La Paz. El Cedevir La Paz brinda atención tanto a pacientes que viven con el VIH-Sida, a pacientes de población en general, a trabajadoras sexuales. El trabajo en sí del psicólogo en el programa VIH se enfoca a dar una contención emocional, a acompañar a la persona con VIH durante todo el proceso, desde que recibe el diagnóstico hasta que, digamos, vuelve a reencauzar su proyecto de vida. Lo otro es que nos afecta, es decir, por estas fallas, es la vigilancia epidemiológica. No la podemos realizar la vigilancia epidemiológica, pero así, en el lugar derecho. La vulnerabilidad que se ve en el servicio del Cedevir La Paz es alta, porque es el único servicio que está dando respuesta a una epidemia intercrítica de alto nivel que se está generando en el departamento. No tenemos informes al momento del área rural, de hospitales, de centro de salud, que hay fallas por ese lado. Necesitamos un telesalud, por decirte, para que nos informen un caso en el hospital del norte, un hospital en Calacoto, etc. Tener al día la epidemiología. Por ese lado tenemos un poquito de fallas. El paciente, cuando es diagnosticado, ya sea en el área rural o en la ciudad, sí o sí tiene que venir aquí a La Paz, al Cedevir, a recibir por lo menos la primera atención, a ingresar al programa, a que se le registre. Condiciones actuales, donde solamente un servicio está centralizando la información, o sea, la atención, la información, y está dando respuesta, está detectando, está notificando, es casi imposible que se pueda controlar esta epidemia. Nos falta. Lo que nosotros queremos hacer es un manejo integral. Lo que ya estamos proponiendo es de que ya esta patología, esta enfermedad, se la maneje ya en todos los hospitales. No están atendiendo a los pacientes con VIH como debería de ser. La mayor parte de los países europeos, sobre todo, han logrado un equilibrio, haciendo que el paciente o la persona con VIH sea controlada, vigilada, monitorizada, dando respuesta a la situación del paciente en el lugar donde está. El Reglamento Sanitario Internacional es claro. Yugular la epidemia en el lugar de origen. Hay un centro de estas características en las capitales de departamento. El objetivo es atenuar el impacto de la enfermedad, pero poco puede hacerse cuando se desconocen las medidas de prevención profilácticas. Una vez más, lo que nos mata es la falta de cultura. Nos falta la información de medios masivos de difusión, ¿no? ¿Qué tal si pasan en una televisión un spot, ya, jingles en las radios, para que la gente diga, oye, el VIH está en Bolivia? Cuando yo dije, si yo tengo VIH, ¿qué es el VIH para mí? Ese momento yo lo asumía como, tengo una enfermedad mortal. No me queda mucho tiempo de vida. A pesar de que en ciertos medios de comunicación y en otros medios te tratan de informar, la información es incorrecta. Todos te dan a entender que vas a morir. En ese momento que me dijeron que tenía el virus del VIH, yo no sabía bien qué era eso. Para mí era como un resfrío y estaba mal, pero no, no sabía bien y cuando luego me explicaron ya. Estuve, eh, estuve dos meses padeciendo de muchas enfermedades. Enfermedades, infecciones, no sé, le puedo contar demasiadas cosas que les pasa a todos que se llaman los oportunistas. Caminaba en la cuadra y pues estaba cansado. En el tema de, cuando tenía presentaciones o algún show, al terminar el número, pues yo igual terminaba súper exhausto, me faltaba aire. Nos han dicho algunas personas que hemos entrevistado y que son seropositivas, que la principal discriminación está en el hogar, está en la casa. Esto es evidente, doctor. Más allá de la calle, la calle nadie lo sabe. Tú no llevas un letrero. Pero en casa sí se sabe. ¿Es ahí donde aparece el mayor núcleo de discriminación? Lo que pasa es que en la familia la discriminación duele más. Si un médico no me quiere atender o finalmente de mi trabajo no me quieren, me puedo ir a otro trabajo, puedo cambiar de barrio o de lugar. Pero de mi familia, cuando me discriminan, si es mi madre, es mi padre, es mi hermano, realmente hace que muchas veces la persona se deprima, se autoaisle y se automargine. En mi caso, mi familia, tanto madre con lo que yo vivo, mis hermanos, me apoyaron en todo momento. Siempre me han estado apoyando en todo lo que han podido. No hubiese tenido el apoyo de mis papás o de mí, especialmente de uno de mis hermanos, que siempre, todos los días, aunque sea con un tono elevado, me decía que yo podía salir de esto, que todo dependía de mí. Y al final he podido salir de eso. Amistades, gracias a Dios, la mayoría, digo, no sé si a mis espaldas alguna vez me señalan con el dedo, no lo sé. Sin embargo, yo veo mucha aceptación. El tema VIH ha sido algo que me ha unido bastante a mi familia. Así que no me arrepiento de nada. Salen del colegio, no hay información. Entonces, la primera relación que tienen, no saben ni lo que es el condón, no hay la prevención en cuanto a los embarazos no deseados. Y ahí es que esta epidemia está creciendo cada vez más en esa edad. Cuando a mí me han diagnosticado, yo estaba en una etapa sida. Estaba en una etapa muy, muy difícil. He llegado al hospital, a gastroenterología. Ahí ha sido donde me han diagnosticado. Yo había bajado casi 12 kilos en un mes. Mucha gente piensa que este virus, o dicen, tiene VIH, sida, entonces, pues no me acerco a él. Tal vez porque incluso el personal de salud no está muy informado acerca de cómo se transmite, qué es, si tienen tratamiento o no, entonces, no están muy informados. Los doctores mismos se han confundido en decir, ah, pero con el VIH y el contagio, así. Lo meten en esa palabrita donde no es la exacta, sino es transmisión, así. Los médicos se equivocan bastante. ¿Por qué no es contagio? El contagio es cuando estamos en clases y llega un amigo y está resfriado y comienza a toser. ¿Por qué esa transmisión? ¿Por qué el VIH se transmite? Porque tiene que haber una vía por la que esta tiene que pasar. Es por eso que es vía sexual, la más común. Si la información no es suficiente para el proveedor de servicios, para los establecimientos de salud, donde ellos deben de sospechar de que este paciente puede estar con VIH, por solamente haberle dicho que se haya expuesto a situaciones de riesgo y no hacer la prueba rápida. La gente no tiene educación. La gente cuando habla de VIH hasta por cualquier otra causa, ellos piensan, es un sidoso, me va a contagiar. Vino a supuestamente informar a la gente, gente que tenía que informar del tema en mi facultad. Las clientes, yo mismo escuchando, daban información errónea. Y todos saliendo de esa información, saliendo de lo que les habían informado, todos pensaban lo mismo. Siguen con la misma mentalidad de que el VIH, los que tienen VIH son sidosos, me van a contagiar si me tocan, si me miran. Las vías de transmisión del VIH son tres. Vía sanguínea, perinatal y transmisión sexual. La perinatal refiere de madre a hijo por vía de lactancia también. Vía sanguínea cuando se transfiere en sangre de mano a mano, cuando no está certificada o la otra persona no se ha realizado la prueba del VIH. Luego, vía sexual, es por la donde más las personas están llegando a transmitir. Casi más del 95% de transmisión sexual. Después está la sanguínea y la perinatal, que ya son del 2% o del 1%, porque se puede controlar. El problema es ese. La prueba de detección del VIH es simple. Basta una gota de sangre. Si da positivo, empieza el tratamiento con antirretrovirales. Son medicamentos lo más sencillos posibles. Pero no solo se trata de un tratamiento. Las personas con VIH buscan calidad y calidez. El necesario toque humano. Pero ahora sí, ahora volví a retomar el medicamento y estoy mejor. El trabajo del CDVIR es encomiable. Una vetusta infraestructura alberga un puñado de profesionales comprometidos con la salud. Salen del colegio, no hay información. Entonces, la primera relación que tienen, no saben ni lo que es el condón. Se trata de infundir confianza, empatía, sobre todo en las personas con VIH, en procura de alivio. Una inyección de esperanza. El tema VIH ha sido algo que me ha unido bastante a mi familia. La prueba de detección del VIH es simple. Basta una gota de sangre. Vamos a realizar la prueba rápida. En algunos casos nos viene de consejería que está marcado ELISA. Entonces sabemos que vamos a utilizar, vamos a sacar sangre venosa en tubo. En este caso solamente vamos a hacer la prueba rápida al paciente. Verificando el número de registro que coincida con el número de la tarjeta para el VIH. Necesitamos en primer lugar la tira para la prueba rápida. Una lanceta. Algodón, alcohol. Y lo más importante el buffer, ¿no? Que va a ayudar a que la sangre que tomemos en la tarjetita sea más fluida y salga el resultado como tiene que ser. Con un apósito vamos a desinfectar el dedo a elegir. En este caso hemos elegido el dedo del medio. Entonces tenemos esta lanceta donde vamos a realizar la punción. En el dedito vamos a obtener de esta forma unas dos o tres gotas donde van a ser depositadas en la tirita en la ventanilla que corresponde al paciente, que es en la parte superior. Una vez bien impregnada la ventanilla que corresponde al paciente, aseguramos la herida de la punción y hacemos actuar el buffer. Como ya habíamos dicho más antes, es el que ayuda a que corra la sangre. Como es un poco densa, entonces el buffer hace que emigre a las dos ventanas que corresponde a la tarjetita. En esta ventana es lo que corresponde a nuestro control. Cada tarjeta viene de esta forma, ¿no? Nuestro control y la ventana del paciente. Entonces vamos a esperar de unos 15 a 20 minutos de acuerdo a la temperatura que tengamos en el servicio. Si es un poquito más alta, entonces hace que el resultado sea más pronto. Pero si es un lugar un poco frío, entonces tardará hasta unos 20 minutos para que pueda salir el resultado y realizar la lectura que corresponda y entregar los resultados. Los fármacos antirretrovirales como estos reducen la cantidad de virus en la sangre a ciertos niveles indetectables. Esto significa que muchos portadores de VIH viven sin los síntomas de la infección. El virus, que es muy escurridizo, se oculta en una especie de reserva. Ahí permanece al acecho esperando su oportunidad. Por eso, si un paciente deja aún momentáneamente su medicación, el virus prolifera de nuevo. Un tiempo no lo he tomado los medicamentos y me he enfermado. Mucho me decaía y como que enflaquecía, ya no podía ni comer y ahí es donde he empezado a tomar el tratamiento. Este medicamento sirve para el inicio de terapia y continuación del esquema. Cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, nosotros debemos iniciar el tratamiento con un esquema de primera línea. Es decir, son medicamentos lo más sencillos posibles. Este medicamento, por ejemplo, consta de tres principios activos en un solo comprimido. Tenemos, esto contiene tenofovir, efavirenz y la amigudina. Son tres fármacos en un solo comprimido que va a tomar el paciente uno cada noche. Hay un medicamento que se llama tenofovir que puede causar daño renal a la larga. Entonces, de aquí a cinco años que estén tomando el medicamento. O sea, algunos llegan antes, otros llegan después, ¿no? Pero, ¿cómo cuidamos a nuestro riñón con la alimentación? ¿Consumiendo bastante agua? ¿Disminuyendo un poquito las carnes rojas? ¿La sal? El virus es como que tuviera tres motores, ¿ya? Entonces, los medicamentos deben atacar a cada motor. Porque si solamente va a atacar a un lado, los otros quedan funcionando igual y el virus se sigue multiplicando. Entonces, debemos atacar por diferentes flancos para que el virus no se replique y quede por lo menos de manera latente dentro del organismo, ¿no? Eso, ¿cómo podemos medir? Con una carga viral. Si la carga viral es indetectable y el número de células CD4 está por encima de 200, quiere decir que el paciente ha asumido el compromiso, que tiene buena adherencia a su tratamiento y, bueno, su calidad de vida ha mejorado y él mismo lo palpa. La adherencia es a la toma de medicamentos, a la riguridad que tenemos en la toma de los medicamentos a ser consecuentes, o sea, no olvidarnos los horarios, tomarlos y tomarlos con el alimento que dice el doctor. Digamos, hay ratos, hay medicamentos que se toman con estómagos vacíos o llenos. Entonces, tratar de no olvidarnos el tratamiento y estar siempre al horario que nos dan. Esa es la adherencia, adherirnos al medicamento, ser puntuales en el tema. ¿Hay rechazos al medicamento? ¿A las dosificaciones que se les dan? ¿Suelen darse estos casos? Antes había más rechazo, ahora no. Antes, ¿por qué? Porque al no haber la unidosis, tenían que tomar 9 a 11 comprimidos por día. Una embarazada, por ejemplo, tomaba duovir más nelfinavir. El duovir lo tomaba uno cada 12 horas y eran dos. En el nelfinavir lo tomaba 3 comprimidos cada 8, eran 9 al día, más 2, 11. 11 comprimidos al día. Entonces, había rechazo a las reacciones adversas, a los trastornos gastrointestinales y había cierto miedo, ¿no? El esquema que ahora estamos manejando, por ejemplo, se llama el TEL. Este esquema puede causar problemas alérgicos a nuestros pacientes. Entonces, nosotros damos una dieta estricta por 15 días donde eliminamos alimentos hipoalergénicos. Los primeros días que empecé el tratamiento, me levantaban mucho la alergia. Tenía alergia o diferentes reacciones que no las podía tomar. Pero ahora sí, ahora volví a retomar el medicamento y estoy mejor. Según la revista National Structural, las reservas son el obstáculo principal que impide una cura definitiva contra el VIH. El VIH se multiplica insertando su material genético en el ADN de las células infectadas. De hecho, utiliza la propia célula para replicarse, es decir, hacer copias de sí mismo. No es algo que se produzca al azar. Tiene cierta preferencia por los cromosomas humanos 16, 17 y 19. En otras palabras, puede decirse que el virus ha evolucionado para seleccionar, como si tuviera una especie de criterio propio. El número de muertes de adolescentes a causa del SIDA se triplicó desde el año 2000. Es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años en el mundo. En Bolivia el panorama es preocupante. Que si no fueran luchadores no estarían vivos. Si no fuera un luchador no estuviera aquí con usted hablando. La prueba de detección del VIH es simple. Basta una gota de sangre. Si da positivo empieza el tratamiento con antirretrovirales. Son medicamentos lo más sencillos posibles. Pero no solo se trata de un tratamiento. Las personas con VIH buscan calidad y calidez. El necesario toque humano. Pero ahora sí, ahora volví a retomar el medicamento y estoy mejor. Un informe del año 2015 presentado por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, señala que el número de muertes de adolescentes a causa del SIDA se triplicó desde el año 2000. Es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años en el mundo. El informe titulado Actualización Estadística sobre los Niños, los Adolescentes y el SIDA concluye que es importante que los jóvenes portadores de VIH tengan acceso a tratamiento, atención y apoyo. En todo caso y tomando a África como escenario de referencia, la mayoría de adolescentes que fallecen por enfermedades relacionadas con el SIDA contrajeron VIH entre los 10 y 15 años. La cuestión pasa por determinar cuál es la situación en Bolivia. Cada día se reportan 11 casos positivos de VIH. 1.050 casos en 90 días en 2017. Santa Cruz presenta 50% de los casos. La Paz, 20% de los casos. Cochabamba, 18% de los casos. Aumentaron los casos en Chukisaca, Oruro y El Alto. Hay alerta naranja en Chukisaca, 97% más que en el año 2016. Los jóvenes son los más afectados, en edades comprendidas entre los 15 y 35 años. El Servicio Departamental de Salud de la Paz, SEDES, confirmó 175 casos en 2017. Adolescentes de 12, 13 y 15 años se infectan por transmisión sexual. El VIH se transmite por vía sexual, perinatal, es decir, de madre a hijo y por vía sanguínea. Llegados a este punto, después de haber pisado el campo de batalla y enfrentar a un enemigo tan implacable como el VIH, solo nos queda decir. Si tú me dejas vivir, o sea, se mira al espejo y le dice, si tú me dejas vivir, yo te dejo vivir en mí. Porque si tú me matas, tú mueres conmigo. ¿Por qué? Porque yo no voy a transmitir a otra persona. Me puse este diagnóstico como una armadura y como mi arma de guerra también, para poder hablar sin ningún miedo de esto y para poder animar a otras personas que también han pasado por todo esto, que están pasando ahora y que ahorita no saben a dónde ir. Miedo para mí es discriminación, que te alejen, que te aparten, que no te tomen en cuenta para nada, que no te dejen progresar y hacer tus metas. Eso para mí es el miedo. No es un cerrarse o deprimirse al tema del diagnóstico, sino ver la vida de una manera más positiva. Verlo, continuar, seguir adelante con cada proyecto que nos ponemos y tratar siempre de ahora ya no tener la misma vida de antes, sino un poco más cuidada. A pesar de todo esto, tratar y hacer lo posible para seguir adelante, no importa lo que pase afuera. Buscar las maneras para salir y buscar tus metas. Yo pienso que con esto que estoy pasando es una prueba y no debería enojarme con Dios y seguir adelante. Si no fueran luchadores no estarían vivos. Si no fuera un luchador no estuviera aquí con usted hablando. Si no fuera un luchador no estarían vivos. 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 Mira un título y vivir brazos. Si no fuera ese ámbito circoal. La carga chides y vivirät Bubblegumbre.